¿Pink? ¡Pong! ¿Con? ¡Mexiquense! ¿Nombre? Juan Manuel Padrón Lara. ¿Podo? Ay, no. Eso sí, no. Padrón, sí, padrón. ¿De dónde es usted? Yo, de San Cristóbal de Catepec. No, soy de Minatitlán, Baracruz. ¿Cuál cree que es el mayor desafío del periodismo actualmente? El mayor desafío del periodismo es como la medicina. Tenemos que actarnos actualizando con las redes sociales en cada momento. El histórico periodismo impreso pasó a la historia. Ya es histórico. En una palabra, defina a Catepec. No es pueblo mágico. Es una metrópoli pujante. Es una metrópoli de grandes cualidades humanas por sus gentes. Opinión sobre el impacto de las redes sociales al momento de compartir una noticia. Bueno, bendito Dios, muchísima atención de la gente, tanto para bien como para mal. ¿Color favorito? Uy, el color café-tabaco. Gusto culposo. Gusto culposo. No puedo decirle eso. Secreto. ¿Chilaquiles verdes o rojos? Rojos, porque los verdes me hacen así. ¿Perros o gatos? Pues los perros, porque los gatos no los soporto por el pelo. Si pudiera tener un superpoder, ¿cuál sería? Pues simplemente la mente. Porque como decía Calimán, el que domina la mente domina el mundo. Si pudiera entrevistar a cualquier persona, viva o muerta, ¿a quién sería? Pues fíjate que me gustaría mucho platicar con Charlie Chaplin. ¿Persona que más admira? Pues es que yo admiro a Gandhi, por ejemplo. A Cervantes de Saavedra, el creador del tijote. ¿Problemática más grande de Ecatepec? Pues el arribo de la gente y que no hay una identidad local. ¿Los pinos o Palacio Nacional? Bueno, yo creo que me queda mal Andrés Manuel, pero nos puso un ejemplo. El hombre vive como rey en un palacio y se sienta en el sillón y el escritorio histórico donde han pasado. Ya para terminar, va a completar la frase. La gente de Ecatepec es... A toda madre.